¿Les ha pasado que van a una casa y sienten que hay una energía muy pesada? O tal vez que quieren vender una propiedad y van muchos a verla, pero al final nadie se interesa por ella. Tal vez todo se deba a que en ese recinto hay energías residuales de alguien que murió ahí, de pleitos pasados o cosas todavía más pesadas. Pero para hablarnos del tema se encuentra con nosotros mi súper consentida Bárbara Cárdenas. Bienvenida. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Mita preciosa! ¿Cómo estás? Oye, ¿cuánto es necesario hacer una limpia energética de tu casa? Cuéntanos. Mira, tenemos varios motivos. Va a llegar un bebé a casa nuevo, hay que limpiar. Ok. Llegas a una casa nueva, hay que limpiar. Si tu trabajo está en casa y mucha gente llega, hay tráfico de personas, hay que limpiar. ¡Órale! Y, perdón, ¿qué tipo de energías pueden ensuciar, vamos a decirlo, nuestra casa? Envidias, enojo. Por ejemplo, también hay un divorcio donde el matrimonio se peleó mucho. Se queda uno a vivir en esa casa y el otro se va. Y el otro se va. Entonces, todas esas energías quedan impregnadas en pared, emociones de tristeza, bloqueos. Entonces, sí es como muy fuerte el que tengas que limpiar la casa. Aparte, si ves sombras, si percibes olores, si se mueven cosas. O sea, ¿qué huele cuando hay como malas energías? ¿Echa o perder? Echa o perder a huevo, pescado, tabaco. A humedad. A humedad. A humedad. El de la humedad es un clásico. Oye, ¿y en las paredes se detecta esto? ¿Cómo es esto? Sí, puedes detectar en las paredes que hay como este tipo de humedad que siempre sale. Una mancha hay que limpiar. Si hay lugares que pintan la pared y vuelve a mancharse, la vuelven a pintarse. Efectivamente. En mi casa, que es su casa, hay un lugar en donde hay como una especie de gotera, pero es como súper random. A veces llueve muchísimo y no sale. Y a veces llueve poquito y sale. ¿Qué es esto, Bárbara? Y proviene de una parte del techo que incluso la madera está hinchada y ya hemos impermeabilizado muchísimas veces. Te tengo la noticia. Ay, por favor. Por favor, venga. Dímelo despacito, dímelo despacito, por favor. Necesitas que se limpie tu casa. Porque ¿sabes qué? También los animales pueden detectar en las zonas de la casa donde hay algo que no debe de estar, los animales o ladran o están como muy pegados o viendo a ese lugar. Sí, que le ladran a la pared, a una esquina. Dicen que particularmente los gatos son muy sensibles, ¿no? Sí, también los perros. Los gatos son tan independientes que te ayudan a proteger. El perro avisa. Ah. Sí, porque los gatos no hacen nada, ¿no? Nada más. Te ayudan a proteger y tienen una vibración más alta, por eso es que protegen. Bueno, un tema importante es, ¿quiénes pueden hacer una limpia energética en una casa? ¿Puedo yo hacer mis limpias y yo voy a hacer mis limpias? Sí, sí la puedes hacer, pero tienes que llevar varios pasos, ¿no? Después de haber limpiado tu casa, te tienes que limpiar tú, porque si no te limpias, tú eres el que recoge todo. No sirvió de nada, peor aún. Ajá, porque impregnas cama, impregnas ambiente. Entonces, volvemos a lo mismo, tienen que ir con alguien que esté trabajando esto profesionalmente, porque hay diferentes técnicas, puede ser de fuego, con radioestesia. O sea, aparte, las personas ya que trabajamos en esto, no se nos pega. Claro. ¿Cómo es eso de radioestesia? Radioestesia. Es con unas varitas. Ah, que se abren y se sientan. Ajá, que te van indicando si hay geopatías o hay energía negativa o está cerrado, ¿no? Entonces, ya cuando terminas de limpiar la casa, vuelves con estas varias de radioestesia y ves cómo giran para que te muestren cómo está la energía de cada lugar. Qué fuerte. Mira, yo al principio, de este bloque, de esta sección, decía, una casa que está vacía, que no se vende, pero lo importante es la casa en la que estás viviendo, que muchas veces no puedes dormir, tienes estas presencias, detectas estos olores. O sea, sí es conveniente ir con un especialista, ¿no? Sí, y yo te diría que se limpiará una vez por año mínimo. Ah, ¿en serio? Ah, ok. O sea, no es una vez y ya. No, porque tú sigues llegando de calle, sigues estando en contacto con las personas y sigues poniendo esa energía. ¿Cómo saber si está mal tu casa? Pon un vaso de agua en el buró toda la noche y si en la mañana amanece con todas estas burbujas. ¡Ay, ya! Déjame que yo siempre lo hago y siempre amanece con burbujas. ¡Ay, ay, amaneció! ¡Vámonos, espérate! ¡Te estás tardando! ¡Bárbara! Y esa agua no te la puedes tomar, la tienes que tirar. Oye, ¿y te sirve de algo tener ese base diario o te limpias? Sí, va limpiando poco a poco el ambiente a cierto nivel, ¿no? Porque vas a ir viendo que es menor las burbujas, ¿no? Pero te está indicando que hay algo ahí. ¿Y tú cómo te sientes cuando tu casa está mal energéticamente? Llegas y, bueno, tienes la idea de trabajar y hacer muchas cosas. Llegas a casa y no haces nada. Nada. Te recuestas y te quedas recuestas. Ah, es porque eres flojo también tú. No, manches. No, ¿sabes qué? Esto es demasiado. ¿Ya terminamos, muchachos? Ya terminamos porque me voy a llevar a Bárbara conmigo a mi casa en este momento. No, pues sí. Yo que tú sí lo hacía. No, no, es que acabas de decir todo lo que sucede en mi casa. O sea, te sientes cansado. Ajá, ¿se te descomponen aparatos muy seguido en algún lugar? Sí. ¿Las plantas de un día para otro ya están como secas, las flores marchitas? No lo puedo creer. Es que de veras, todo lo que me estás diciendo. Hace poco me regalaron un bonsai. Ajá. Yo de veras lo trataba como mascota y decía... Sí, soltarísimo. No, no, decía, de verdad, lo voy a cuidar. Le ponía el agua cada tres días como... La sacaba a tomar suelta. Un día me fui, siempre perfecto. Un día me fui, regresé y estaba completamente seco mi bonsai. ¿Y sabes qué te urge que te llegues a agarrar ahorita? Porque estás muy mal ya. Con permiso, muchas gracias. Sí, gracias. Adiós. Oye, estuvo buenísimo. Continuamos aquí en Sale el Sol.